Atención colombianos, esto es sumamente grave. Resulta que el señor Felipe Córdoba le apuesta para hacer el reemplazo de Margarita Cabello en la Procuraduría. El relevo de este cargo de Margarita Cabello debe producirse el 15 de enero del 2025. Pues resulta que se conoció en primicia cómo se estarían alineando las fuerzas que buscan llevar al excontralor Felipe Córdoba a la Procuraduría General de la Nación en reemplazo de la señora Margarita Cabello. El cargo de Procurador General de la Nación es elegido por el Senado de la República a partir de una terna presentada por el presidente, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Ojalá este señor no se vaya a colar por medio del Consejo de Estado. Es preciso recordar que entre el 2021 y 2022 se conoció cómo Córdoba, cercano a los partidos conservador, liberal, la U y centro democrático, obtuvo en tiempo récord su título de abogado, el mismo tiempo que obtuvo su doctorado en Derecho, pese a que su tesis doctoral estuvo redada de cuestionamientos por un presunto caso de plagio. Ahora, según se pudo conocer, la Corte Suprema de Justicia emitió una comunicación oficial para solicitar al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que eleve la consulta al Consejo de Estado para determinar cuál es el perfil o cómo debe ser la hoja de vida de la persona que aspira a ser Procurador General de la Nación. Además, según el documento, el alto tribunal le pregunta a Velasco lo siguiente, abro comillas, si producto de una interpretación sistemática llegara a considerarse que lo ideal es cumplir con requisitos similares a los establecidos para ser magistrado de la alta corte, sería procedente dar aplicación a los artículos 16 de la Ley 21.13.2021 y la Cuarta Ley 21.19.2021, y en tal sentido los abogados podrían acreditar la experiencia adquirida en el ejercicio de profesiones que pertenezcan a la misma área del conocimiento. ¿Cómo la ven, señores? Pues esto significa que el nominador de Córdoba podría argumentar que pueda acreditar su experiencia de 10 años por la suma de sus carreras. Posteriormente, se consultó con el Consejo de Estado acerca del requerimiento que llegó a la sala de consulta y servicio civil. El tribunal confirmó que este proceso, que ya está en trámite y guarda reserva, lo cual podría durar cuatro años, está a la espera de que salga el concepto. No obstante, el Consejo de Estado reveló que este concepto podría conocerse dentro de un mes o antes. Pues frente a esto, Carlos Felipe Córdoba, que está moviendo maquinarias en procura de ser ternado para la Procuraduría General de la Nación, pues aquí la señora Cecilia Orozco escribe una interesante columna que les vamos a leer. La titula, ¿El nuevo procurador será un genio? Y dice así, todos los caminos para la elección en el segundo semestre del año del nuevo jefe de la Procuraduría en reemplazo de la agente de Duque, Margarita Cabello, conducen al excontralor Carlos Felipe Córdoba, candidato a ocupar este cargo y cuyo recuerdo se relaciona con los escándalos derivados de la elasticidad de su conducta oficial, más que su gestión de espuma. Él, un maestro en las artes del clientelismo, se ocupa en alfombrar su regreso a la función pública. Con apenas 38 años y apadrinado por su suegro, el cacique conservador Omar Yepes Alzate, Córdoba fue elegido casi por unanimidad, 203 votos en el 2018, frente a rivales que no eran mancos como José Félix Laforí. Pero cuando este treintañero ascendió al importante despacho de la avenida 26 de Bogotá, ya había sido cuál bebé prematuro, auditor general, vicecontralor general, contralor encargado, amén de otros nombramientos politiqueros. Un genio. En cuanto el nuevo jefe del Ente en Control se posesionó, empezaron las revelaciones periodísticas, entre estas el inescrupuloso intercambio de oficinas estatales para beneficiar, de un lado, a su esposa Marcela Yepes, que fue nombrada por Francisco Barbosa en la Secretaría Ejecutiva de la Fiscalía, mientras la pareja de Barbosa era designada por Córdoba como su contralora delegada. Es decir, la señora Hualfa Tellez, ¿no? Nadie ha olvidado tampoco el lío de legalidad por el viaje de turismo a San Andrés que hicieron las parejitas Córdoba y Barbosa, ni las quejas de aspirantes legítimos a vacantes de la contraloría porque los puestos fueron otorgados por el contralor a familiares y recomendados de personajes con influencias. Así, el alto funcionario mantuvo intacto su poder a pesar de las denuncias. Un genio. En ese mar de dudas éticas no podría faltar la controversia por los títulos universitarios del aspirante a procurador. Según algunos medios, Córdoba, graduado de Relaciones Internacionales y Gobierno, obtuvo cartón de pregrado en Derecho y de Doctorado en la misma ciencia en dos años y medio de estudios. Un genio. Aquí encajan los pasos que da su campaña para tomar la Procuraduría. Debido a que el ex contralor no tiene experiencia en el ejercicio del derecho que le exige para ascender a jefe del Ministerio Público. Han surgido movimientos extraños para superar ese obstáculo. Córdoba debe asegurarse primero la postulación de su nombre en la Corte Suprema, el Consejo de Estado o en el mismo Presidente de la República que conforma la terna de candidatos de la cual elige el Senado. Para lograrlo debe mostrar que es apto para el cargo, ¿no? Por eso era necesaria la reactivación de la maquinaria clientelista y pues en diciembre pasado la sala de consulta del Consejo de Estado recibió una rara petición del Ministerio del Interior Luis Fernando Velasco con el fin de que aclarara si la experiencia de 15 años exigida para ser elegido procurador en el ejercicio o enseñanzas de las ciencias jurídicas podría ser equiparada con la práctica en otras materias. Con esa jugada, el ex contralor administrador y no abogado experto asegura su ingreso a la terna. Un genio, ¿no? ¿Pero por qué el ministro Velasco pidió esa aclaración? También se supo, el presidente de la Corte Suprema en el 2023 era el magistrado Fernando Castillo, quien se retira pronto por el periodo cumplido. Pues bien, Castillo aprovechó y sin pedir la aprobación de la sala plena de su corporación, le solicitó por escrito al ministro Velasco que formulara esa inquietud al Consejo de Estado. Colegas de la Corte se molestaron porque el magistrado presidente mostró su interés en apoyar al ex contralor, aunque la esposa del togado, Victoria Eugenia Bolívar Ochoa, es contralora delegada para la vigilancia del Sistema General de Regalías, nombrada en su momento con la influencia de Córdoba. Unos genios. Entonces, desen cuenta que este señor Felipe Córdoba se quiere colar en la terna para ser elegido. Y recordemos que el Senado no es tan transparente como lo pensamos, ¿no? ¿Ustedes qué piensan de esta columna? Realmente es preocupante esto que quiere hacer este señor. Por otro lado, en las últimas horas, pues, Cecilio Orozco tuvo que salir a aclarar que no va a ser parte del Departamento de Comunicaciones de la Casa de Nariño porque se corrió un rumor que podría ser tras su salida, pues, de Noticias Uno, de la dirección de Noticias Uno. Pues así empezó el cuento por la red social X. Dicen por ahí en los pasillos de la Casa de Nariño que la doctora Cecilio Orozco va a dirigir las comunicaciones del presidente Gustavo Petro. No me consta, pero es lo que se escucha. Sería un excelente nombramiento que pondría a temblar la prensa basura y embrutecedora. ¿Qué opinan? Pues frente a esto, Cecilio Orozco salió a desmentir y dijo que no dirigirá las comunicaciones de la Casa de Nariño. Resulta que la periodista y exdirectora de Noticias Uno, Cecilio Orozco, desmintió en su cuenta X que se aseguraba que entraría a ser parte del gobierno de Gustavo Petro como directora de comunicaciones. La bola de nieve con la información falsa se originó con un tuit del periodista y manager Fernán Martínez, ¿no? Uribista, ¿no? Sin embargo, en esa misma red social, la comunicadora desmintió la información. Y es que Gustavo Gómez, periodista también, le preguntó a Cecilia. ¿Es verdad que tú vas a ser directora de comunicaciones de la Casa de Nariño? Pues ella respondió a Fernán y a Gustavo, pues Gómez, ¿no? Apreciabas Fernán y Gustavo. No es cierto, pero en tan pocos minutos que lleva esta versión publicada X, ha sido interesante constatar el odio que se refleja en muchas reacciones. Este país no va a resistir tanta ira. Va a explotar y todos con él, ¿no? Es que hay mucho odio. Y pues Gustavo Gómez borró el tuit donde le preguntaba esto y después dijo, ah, caramba. Bueno, de todas maneras, un fuerte abrazo para ti y siempre mi admiración. También, pues, el chisme se generó en medio de un panorama de incertidumbre por las movidas que se avecinan en el gobierno en temas de comunicaciones tras la salida de Noria Rodríguez como gerente de RTBC y el virtual aterrizaje de Holman Morris en ese cargo. Además, porque todo parece indicar que María Paula Fonseca, jefe de comunicaciones de Casa de Nariño, saldría del cargo para irse a trabajar con Morris en RTBC. ¿Quién quedaría entonces en la dirección de comunicaciones de la Casa de Nariño? Es lo que toca preguntarnos. Pero uno nunca sabe. De pronto convencen a Cecilia Orozco, ¿no? Resulta que el pasado 5 de marzo fue publicado un documento por medio en el cual se informó la salida de Cecilia Orozco en su cargo como directora de Noticias Uno, ¿no? Y pues llegaron a esta decisión de común acuerdo y en términos afectuosos decidieron terminar, pues, el contrato mediante el cual Cecilia Orozco asumió la dirección periodística de Noticias Uno en abril del 2011 y hasta la fecha, ¿no? De acuerdo con el comunicado, fueron, pues, muchos premios de periodismo y, pues, también Noticias Uno anunció en X que el nuevo director del noticiero sería Ignacio Gómez, es quien recibiría el cargo tras, pues, haber hecho parte del equipo del noticiero durante 22 años en la subdirección. El periodista conocido por la audiencia como Nacho es un reportero de investigación y miembro del Consorcio Internacional de Periodismo Investigativo. Pues aquí le dijeron también varios usuarios. Sé si lastimosamente en Colombia hay muchos medios de comunicación prepago de la derecha corrupta y son casi todos por no decir que todos, ¿no? Y son una fuerza de los políticos tradicionales corruptos de Colombia y lo peor de todo es que la gente contemporánea y adulta creen en sus mentiras. Otro le dice, usted sería funcionaria idónea para dirigir las comunicaciones del gobierno y hay que reconocer que las personas que dirigen las comunicaciones de la Casa de Nariño les falta mucho y la oposición con medios de comunicación prepago nos está debilitando con sus fake news, ¿no? Doña Cecilia, solo sé que merece todo mi respeto y admiración por la seriedad de su vida profesional, ¿no? Pues lastimosamente Cecilia Orozco desmintió a este rumor que se estaba creando como una bola de nieve, ¿no? Por otro lado, resulta que Cecilia Orozco le cantó la tabla a Juan Roberto Vargas y le dijo que era un sumiso interlocutor de Barbosa. ¿Y esto por qué? Porque en una entrevista a la nueva fiscal, este señor se tomó el atrevimiento de preguntarle a esta señora, Luz Adriana Camargo, si ella era una fiscal de bolsillo de Gustavo Petro. Y pues Cecilia Orozco le molestó eso, ¿por qué este señor, Juan Roberto Vargas, nunca le preguntó esto a Barbosa? Si este señor era fiscal de bolsillo de Buque, como todo el pueblo colombiano lo vio. Pues Cecilia Orozco, directora de Noticias Uno, se fue en contra contra este señor, Juan Roberto Vargas, luego de la entrevista, pues, de la fiscal, ¿no? Ella escribió en su cuenta X. ¿Usted va a ser fiscal de Petro? Le preguntó un entrevistador a Luz Adriana Camargo. Ella no se salió de casillas. Bien hecho. Ese mismo tipo, un sumiso interlocutor de Barbosa, nunca le dijo a este, ¿usted es el fiscal de Duque? Ahí está esta pregunta. Realmente el periodismo de este país da es vergüenza, ¿no? Colombia nos acerca este video y les pedimos que compartan mucho, porque ojalá no se nos cuele este Felipe Córdoba, que quiere aspirar a ser procurador general de la nación en reemplazo de Margarita Cabello. Ya sabemos, los clientelistas, lo cercano que fue a Barbosa, se intercambiaron las parejas en puestos y, pues, lamentable esto, ¿no? Por otro lado, ¿qué piensan de la columna de Cecilia Orozco? Y también, ¿qué piensan de la noticia? Donde, pues, ella desmiente que no va a ser la directora de comunicaciones de la Casa de Nariño. Pero en este momento se presenta esa vacante en la Casa de Nariño. ¿Ustedes qué creen? ¿Aceptará? ¿Será que Gustavo Petro la convence? Hasta acá este video, por favor, muchas gracias, compartan. Hasta pronto.